Algún día me haré un trío con esas dos mujeres. La verdad sea dicha, yo no sé, es pensar en el universo, en el mundo que nos rodea. ¿Y tú qué piensas, Triner? Yo tengo una teoría que lo hablábamos antes con la Star Hour. Es decir, si imaginemos que yo, él o vosotros, estáis saliendo con una chica guapa, o fea, es igual. Si es guapa, mejor. Luna, guapa, digo. Esto va bien, yo lo he opinado, yo no lo he opinado. Un momento, un momento, un momento. Sí, hola ya, que es muy guapa también, ven aquí. Y, estáis saliendo con ella, muy bien, tal, os leáis con ella y muy bien. Pero, inventan una máquina para viajar al pasado, una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo, tío. Una máquina del tiempo, la inventamos. Sí. Y viajamos al pasado. Si viajamos al pasado. De 30 años, más o menos. Y nos liamos con una mujer, le estamos poniendo los cuernos a nuestra novia, porque nuestra novia aún no ha nacido. Y no estamos saliendo con ella. Ni siquiera, ni siquiera existe y nada. No se enfadaría porque ni siquiera existe. Entonces, ¡Viva, regreso al futuro y los viajes en el tiempo! Vale, fiqui. Vale. Entonces, ¿es poniendo los cuernos o no? Vamos a resumirlo. O sea, es, si yo viajo al pasado. Yo tengo novia. Sí. Viajo al pasado 30 años y me lio con una. No pasaría nada. ¿Le metería los cuernos a mi novia así o no? No, porque no existe. ¿Y si te lias con su madre? Entonces, esto ya es un tema bastante más poliagudo. Pero, de todas maneras, es decir... Todo queda en familia. Todo queda en familia. No, es verdad. Ahí, entonces, no hay discusión. Pero, ¿le metería los cuernos si era un no nacido? Ella, no... Y si... Tengo una pregunta mejor. ¿Va? Y si tienes una novia, viajas al pasado de 5 años y te lias con ella otra vez. Y tú le dices, oye, no, no, yo soy tu novio del futuro, ¿no? Y estoy aquí para liarme contigo. O sea, no puedo ver nada, porque soy tu novio del futuro. ¿Qué? Hombre, no, no sé, no te debería creer, pero si la tía es muy puta, quizá está así. Es ahí... No, ahí no pasa nada, tío, porque... Vale, vale, vale. Lo probaré a partir de ahora con todas las mujeres que vea. Soy tu novio del futuro. A ver qué pasa. Yo es que ya, porque tengo novia de... Ah... Pero no, 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 la teoría esta es digna de estudio. Si le engañarías, si la engañas antes de que ella naciera, es curioso. Bueno, poned un comentario si vosotros opináis que la engañaríais o no. Si me gustaría hacer vuestra opinión y podemos crear un debate. ¿Eh? Yo... Yo lo haría, yo lo haría. Yo también, pero cariño, no me desesperéis, por favor. No, no, tú tampoco, que no me insultes, déjame tranquilo. Y ya está, no sé, comentadlo, nos gustaría hacer vuestra opinión, la verdad. ¿Tú quieres decir algo, Laya? ¿Opinas algo, cámara? Bueno, yo opino que técnicamente entra en tu ética moral. Si tú fueras una tía, que es lo que eres, y tuvieras novio, ¿Lo considerarías cuernos? Si tú te liabas con un O. El típico dilema de los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo. A ver, un momento, ¿Capital, qué opina? ¿Los viajes en el tiempo? Serían cuernos. Obviamente que no. Claro que no, no cuenta. Técnicamente no serían cuernos porque no han nacido, por lo tanto no... Es un futuro imperfecto. Es tu ética. Tú sentirías mal, pero da igual que te sientas mal. Pero da igual, ella haría nacido. Además, cuando volvieras al presente habría pasado hace mucho tiempo. Antes de conocerla. Antes de que te conociera me lié con una, pero no pasé dos. No, 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 es verdad, es verdad. Para ser exacto antes de que nacieras me acosté con una o dos. Antes de que nacieras, pero... Bueno, no preguntaremos la opinión de Patrick porque... Y si fueras... Vale, otro dilema. ¿Y si fueras? ¿Qué? ¿Y si fueras al futuro y te liaras con tu madre antes de que nacieras? ¿Al futuro? ¿Con tu madre al futuro? Al futuro. No, no, no. Al pasado, Pedro. ¿Te imaginas que yo me he ido con mi madre que tengo un hijo que soy yo? ¡Oh! ¡Qué guay, ¿no? Es tu propio padre. ¿Soy mi padre? Y si te lo curras, es tu propio abuelo. Yo soy mi padre. Yo soy mi padre, mi abuelo. Yo soy mi padre, mi abuelo, mi hijo. Yo lo hice con Eva. Soy mi padre. Quédate aquí. No te trupitas nada de aquí. Bueno, una pregunta. ¡Es una mujer! ¡Respetala! ¡Respetala, mujeres! ¡A fregar! ¡A fregar! Vale, si tú... Imagínate... Mi canal va muy bien, ¿eh? Vale, espéchame bien. Si tú imagínate que estás saliendo con RetroRadio, ¿no? Mira, mejor así, Laura. Imagínate que estás saliendo. ¡Uuu! Imagínatelo, ¿eh? Imagínate... ¿Estás saliendo con RetroRadio? Imagínate, ¿por qué? ¿En un mundo improbable? Sí. ¡Sí, perfecto! No estoy saliendo con el... Viajaras al pasado de 30 años. Y te liaras al Rubius. Y te liaras con el padre del Rubius. No al Rubius, es Rubius. Bueno, con alguien. Con alguien. Con alguien. Antes de que él naciera. ¿Serían cuernos o serían cuernos? Serían, ¿no? ¿Te podías liar con él tranquilamente? Si no existiera... ¡No, no, no! ¿Tu ética te lo permitiría? ¿Son cuernos? Pues vamos, tío. Le meteré a los cuernos enseguida. No da igual, no pasa nada. ¿Pero tu ética te lo permitiría? Yo pido nada en mi vídeo. No son cuernos. Ahora te va. Si yo juego al Pacián no te enteras. Te digo, hace mucho tiempo que ha pasado. No me importa. Bueno, hace 20 años que pasó eso. ¡Belé, uja! Los delictos... Pues hace 30 años fue como se pasó ayer. Lo recuerdo como si fuera ayer. Los delictos... Es que, tío, fue... Como si fuera hasta mañana. Ante la ley, los delictos proscriban a los 20 años, ¿eh? ¡Oh! Pues 20 años. 20 años, vale. Me leeré con tu madre. O contigo, con Rani. Sí, con tu madre. En realidad, es tu hijita. En realidad, es tu hijita. ¿Quieres soltarme el brazo que me vas a quitar esto, gilipollas? ¡Pelea de mujeres! Que te destruye. Tu madre, tu tía, para tener 50 años... No está mal. ¿Y mi madre? Preocúpate, tío. Mi madre me está bien. Mi madre es jovencita, la buenísima. Como yo. Como tú. Tú no estás muy buenísima. A ver que te veamos. Guarra. Una mujer, un hombre... Y un vecino. Y gays. 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 ¡Aaah! ¡Aaah! No. ¡Homosexual! ¡Es diferente! ¡Nuestro mundo es diferente! ¡Con el podcast! Ahora mismo no sé si son gays o están borrachos. No, no, no. Las tres cosas. Yo no fumo. Eran dos, pero bueno. Yo no bebo, nada más que fumo porro. ¿Ah, si bien? Yo no bebo, solo me snifo, me inyecto, pero nada más. Déjame borrar. Pero nada más. Nuestro puto es diferente. ¡Lulululú! Bueno, sí, nuestro puto es diferente. Bueno, chicos, a una nueva entrada. ¡Epa! ¡Fua!